Artur se revela ante el Barcelona Artur no jugará más con el Barcelona, ni siquiera estará para los octavos de Champions League ante el Napoli y así lo ha decidido el propio jugador el brasileño se encuentra en su país y según confirman varios medios no piensa regresar a Europa y así lo ha hecho hasta el día de hoy que sigue en Brasil y si regresa para Europa será para incorporarse directamente a la Juventus que es su nuevo club el futbolista habría decidido por sí mismo no regresar a Can Barça y ya se lo ha comunicado al club el Barcelona a su vez ha respondido a este acto como una falta al código disciplinario del club que conllevaría sanciones para el jugador ya que los jugadores del Barcelona tenían que regresar el pasado lunes y Artur no lo hizo así y el club no le ha dado ningún permiso de quedarse más tiempo y lo consideran como una rebeldía por parte del jugador que hasta que no acabe la temporada sigue siendo jugador del Barcelona en los permisos que dio el club tras finalizar la liga no estaba permitido hacer viajes tan largos como lo hizo Artur que cruzó medio mundo esto debido a la crisis por el COVID-19 Artur ha solicitado al club que le rescindan su contrato para poder jugar la Champions con la Juventus Artur ha tomado esta decisión ya que considera que tanto el club como Setién se han burlado de él primero por parte de la directiva que le presionó hasta el último minuto para que fiche por la Juventus ya que el propio brasileño confirmó que su intención era la de seguir en el Barcelona y triunfar en el equipo culé y también considera que ha sido humillado por parte de Setién ya que desde que se confirmó su fichaje por la Juventus Setién lo borró completamente del mapa azulgrana apenas disputó 4 minutos y el brasileño considera que lo mejor tanto para él como para el club es la de poner fin a su etapa como culé y lo que el Barcelona ha hecho con Artur es algo que nadie entiende comenzando primero por su inexplicable fichaje en su intercambio con Pjanic y segundo porque desde que se cerró su fichaje por la Juventus Artur prácticamente pasó todos los partidos en el banquillo algo que no sucedió con Pjanic que sigue disputando todos los partidos con la Juventus veremos que es lo que sucede entre Artur y el Barcelona ya que esta relación está prácticamente rota pero que aún no tiene un punto final para ambos y déjanos saber tu opinión acerca de lo que ha sucedido con Artur te leemos en los comentarios y me despido pero sin antes decirte que no olvides suscribirte si no lo estás recuerda darle like, comentar, compartir, invitar a todos tus amigos y nos vemos en un próximo video hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!